Seguimos con más de Puerto Rico Gana, óyeme, te enteraste, ahora es más fácil pegarte, sí, porque Loto Plus ahora es Loto Cash y Loto Cash tiene menos bolos en la tómbola, o sea, es más fácil ganar, además hay tres sorteos semanales, lunes, miércoles y viernes, y escucha esto, no hay más anualidades, el premio te lo llevas en un solo pago, ¡wow! Recuerda jugarlo con doble revancha y multiplicador para aumentar los premios secundarios, más detalles en el Facebook de Lotería Electrónica PR, juega para que te pegues con Loto Cash, yo voy a una pausa, pero vengo rápido, por ahí la neverita, vengo ya, vengo rápido